buenas a todos espero se encuentren bien en este vídeo quiero explicar puntualmente el tema de cómo se agrega un campo de detalle o de observaciones en una factura electrónica en el atv del ministerio de hacienda revisando porque hasta ahora me piden particularmente a mí una factura con con cierta información en un campo detalles yo observaba que en el pdf cierto viene ese campo y está al final pero no lo encontraba en ninguna parte del sistema resulta que está justo aquí en otros pero hay que darle clic al dar clic de esta parte yo ya puedo comenzar a digitar la información que requiero y eso va a aparecer en el campo de otros así que si usted no encontraba eso y tal vez le piden ese campo para poder hacer una factura y es un requerimiento básicamente es eso recuerden suscribirse vienen más vídeos en el área de facturación pero actualizados a este año 2024 nos vemos en un próximo vídeo